Mi nombre es Tito Lorefice, soy director de Teatro de Títeres y Titiritero. Fui convocado por el Instituto Dorrego a realizar esta puesta en escena de esta obra que conmemora y echa un poco de luz sobre episodios que acontecieron en la Vuelta de Obligado. El tema de la obra básicamente trata de resaltar y de explicar con claridad lo que sucedió con esa gesta de patriotas que defendieron esta entrada de ingleses y franceses a comerciar sin permiso, sin autorización. Es muy curioso ver chicos que salen de aquí hablando de los héroes y los héroes terminan siendo Mansilla, termina siendo Torne, termina siendo el gaucho Rivero, termina siendo la gente del pueblo de esa época. O sea, hace algunos años atrás era raro ver a alguien, un nene disfrazado por la calle, con un disfraz de patriota por ejemplo, o de patricio, o de alguna gesta histórica. Por ejemplo, Paca Paca tiene muchísimo que ver porque podríamos hablar de un antes y un después de Paca Paca en relación a la información que le llega a los niños. Me parece que es de vital importancia esto, como para poder vivir la historia de un modo certero, o certero, pero también divertido. En este sentido, el lenguaje de los títeres le da un plus al lenguaje actoral, porque la utilización de objetos, la utilización, la proyección sobre personajes hechos títeres, le da una fuerza y una capacidad de poder objetivar de un modo distinto. Que una producción nacional se pueda ofrecer en modo gratuito, habiendo tanta oferta de espectáculos por todas partes, y que sea una producción de calidad como es esta que tenemos, la gente lo agradece mucho. Y sobre todo porque los chicos no es que vienen a ser partícipes de un divertimento, sino que los chicos vienen a ser partícipes de una experiencia. despiertan en los chicos y en los padres también la necesidad de explicarles, y bueno, mueve un poquito esto de buscar en la historia, ¿no? Está bueno.